Deberíamos Ahora ni mantas Vida que corta la delgada línea y se hace así, inerte Deberían seguir brillando en sus ojos las risas Deberían seguir recibiendo caricias Deberían ser ancianos que cuentan historias Deberíamos ser capaces de aprender de los errores Deberíamos dejar de dar nuestros votos a matones Deberíamos ofrendarles vida En lugar de regalar horrores